Fuerte rumor sobre Agustina Künfer. El periodista Rodrigo Lusich tiró la versión de que la ex de Jorge Real estaría embarazada. Helada noticias. Lo presentaron como la bomba del año. Titularon. Exclusivo. El embarazo menos pensado. Sucedió en Confrontados Canal 9, donde el periodista Rodrigo Lusich anunció que Agustina Künfer estaría embarazada. Y luego el grab precisó. Ella lo desmiente. Actual panelista de corta por Lozano Telefe, en medio de la ola de rumores, Künfer ya se había visto expuesta a la pregunta directa y sin anestesia de la conductora Verónica Lozano. ¿Estás embarazada Agustina? Ella desvió la respuesta y Vero, riéndose, afirmó. Esto ya se lo hizo Andrea del Botamita, recordando cuando la actriz le negó a Le Grand que estuviera esperando un bebé, cosa que era cierta. Expareja de Amado Boudou y luego de Jorge Real, con quien terminó su relación poco tiempo atrás, Künfer nunca ocultó su deseo de tener en declaraciones a la revista. Hasta pronto, a fines del año pasado dijo, lo primero que le dije a Jorge fue que quería ser madre y cuando nos peleamos, congele óvulos. El tiempo dirá si los rumores y la contundente afirmación de Lusich sobre Agustina son acordes a la realidad. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Noticia día a día, helada noticias.